¿Qué es el Congreso Nacional de Biología? Asimismo también las autoridades que están en las facultades de Biología y es importante que se den estos eventos bien seguidos para ver un diagnóstico de cómo están los avances y proyectar también cambios o mejoras en el desarrollo del profesional biólogo del futuro, que es lo que requiere también el país. Y los estudiantes que se están formando actualmente con una visión también de identidad, cultura y tecnología para fortalecer el conocimiento, que es donde nuestros profesionales se forman en nuestras universidades a nivel nacional, tanto públicas como privadas. Hemos visto que tiene un tema este Congreso, lo que es el perfil. ¿Cómo has analizado también esa parte? Bueno, yo salí de acá hace ya 18 años más o menos y entonces el perfil del biólogo a nosotros nos da ciertas habilidades para ser competentes internacionalmente. Pero una de las debilidades que tenemos es en el área de investigación. Podemos estar con ciertas bases, pero tenemos bastantes dificultades, que es una realidad nacional, no solamente en la disciplina de la biología, sino en muchas otras áreas. Y eso implica también un cambio de filosofía y de cultura dentro de las instituciones. Por eso tenemos que darle herramientas a la universidad, a los gestores, a las autoridades, para que potencien esa línea de investigación, siendo la disciplina de la ciencia biológica la que más contribuye a proyectos a nivel nacional y también a publicaciones en el país. Pero falta acelerar ese proceso y también que sea viral para otras disciplinas y haya un equilibrio en el desarrollo también de otras áreas, las ciencias sociales, las artes, las humanidades y como país podamos crecer. Tenemos una debilidad, ya sabemos que tenemos casi 2.000 doctores para 33 millones de peruanos y necesitamos eso llegar a cerca de 80.000 en los próximos años. Entonces, es algo importante estar acá discutiendo este diagnóstico y potenciar a las nuevas generaciones a que con esa masa crítica podemos lograr esos objetivos que van a beneficiar a todos los peruanos en el futuro. Correcto. Ahora en esta parte nos gustaría que nos comentaras cómo te está yendo en la Universidad de Antofagasta. Bueno, Antofagasta es una de las universidades regionales importantes a nivel nacional en Chile porque está ubicada en una región donde se genera la actividad principal económica en Chile, de preferencia por la actividad minera. Chile ya por más de un centenario es líder en la producción de cobre a nivel mundial. Entonces la universidad tiene un polo estratégico en el desarrollo de las ingenierías, específicamente las áreas mineras, y también el área de energía, que es la fortaleza que tiene la universidad y sobre todo la capacidad multidisciplinaria que tiene para resolver problemas también en el sector de investigación. Ahora con el litio, por ejemplo, hay un centro de litio que la facultad también de ingeniería tiene su plan estratégico con académicos que están generando pilas y desarrollo para celulares y baterías de litio, por ejemplo, como el tema de la energía solar también, en el tema también de la astronomía, por ejemplo, están los principales telescopios del mundo. Entonces el tema de la astrobiología, en nuestro caso la facultad de recursos del mar, tiene capacidades también para el desarrollo acuícola en el desierto, con el salmón dorado y muchas otras capacidades en el área de biología y micrología, el área de microalgas también. Entonces hay mucha diversidad multidisciplinaria que nos permite a nosotros interactuar con muchos otros investigadores y fortalecer también a nivel regional las necesidades que tiene la sociedad en ese aspecto. Pero estamos yendo también a la par con una demanda transversal bilateral con Perú y otros países que tienen que ver con el tema del medio ambiente. Es una deuda para la humanidad, digamos así, que nosotros como científicos tenemos que articularlo más para lograr solucionar los problemas ambientales, que es algo que es planetario prácticamente y eso implica la multidisciplinidad de muchas disciplinas que podamos compartir conocimiento y proponer soluciones pero en una mesa, no de manera individual en un laboratorio o en una oficina sino de manera activa como equipo y estando como equipo en la realidad donde se hace la contaminación para estar ahí pensando las soluciones y llevarlas a la universidad y plantear la receta con las autoridades, con gestión, con las comunidades y que esa solución se pueda hacer en corto plazo. Nuestro planeta ya está agonizando, digamos así, por el cambio climático. Es muy desesperante desde el punto de vista de los que estamos en la línea del diagnóstico y los cambios tienen que suceder muy rápido. Y estas reuniones, estos congresos, el estar concientizando a las autoridades nos va a llevar a acelerar y catalizar esas soluciones en corto plazo por el bien de todo. Lo que hago acá o lo que hagan ustedes impacta en otro lado del mundo.